Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí encantadísima, tengo muchas ganas de ver Rejol. Y bueno, y tenemos también ganas de ver a Ibai Santa, ya que es la nueva maestra de ceremonia. Exactamente, sí, yo vengo de parte de Víctor Palmero y estoy con muchas ganas de verlo, porque sé que va a estar divino y Ibai Santa tiene que ser increíble también. Bueno, ¿y qué proyectos tenemos entre manos próximamente? Que puedan saber nuestros espectadores de Raum Magazine. Ah, bueno, pues proyectos míos, por ejemplo, pues estamos con Clímax todos los sábados en el Teatro Alfil. También estamos con la compañía Illana en el espectáculo Chef, que pronto estaremos en el Teatro La Latina. Así que nada, echarle un vistacito porque si queréis risas no hay nada como seguirme para echaros unas muy buenas risas. Qué bueno saberlo. Y bueno, ya para terminar, ¿qué le pedimos al 2022? Salud, lo siento, sé que es muy clásico, pero es que es lo más importante. Salud, es necesario. Y más cuando pierdes a gente que quieres, te das más cuenta aún de lo importante que es y lo que realmente hay que pedir. Salud y querernos mucho. Además de muchísimo trabajo y que venga muchísima gente a vernos. Es que eso no lo dudo, eso no lo dudo, Cari. Eso va a estar ahí, vamos, fijo. Pues esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias a ti. Chao.